Una mujer de la tercera edad perdió la vida al ser atropellada por un vehículo en la avenida Acueducto en la ciudad de Morelia. El chofer fue detenido para ser puesto a disposición de la representación social para que su situación legal le fuera definida conforme a derecho, según los datos obtenidos en la cobertura de la noticia. El acontecimiento se registró en la esquina con la calle Rey Chimalpopoca, a donde acudieron unos paramédicos locales quienes confirmaron el deceso de la ciudadana, misma que está en calidad desconocida, según comentaron fuentes policíacas. La hora oxisa fue embestida por un coche de la marca Volkswagen Jetta de color oscuro y el accidente fue en los carriles que van de oriente a poniente. El perímetro fue acordonado por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodio y evitar la contaminación de los posibles indicios. Minutos después arribaron a la zona los peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para realizar las actuaciones respectivas y al concluir estas el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense para ser trasladada a las instalaciones de la morgue para la práctica de los estudios respectivos y se espera que hasta ahí acudan sus seres queridos para reclamarlo. Informo Barret 113, Javier Molaña.